No, señora, al muñeco no me lo quito de encima porque hice su comida favorita. Chicken pot pie, señora. Empezamos con 10 muslitos de pollo, una taza de yogur natural griego. No le ponga con azúcar, por favor. Una cucharada sopera de polvo de ajo, una cucharadita de pimienta negra, una cucharada sopera de polvo de cebolla, una cucharada sopera de paprika, una cucharadita de sal y miren nomás, un chorrito de aceite de oliva. Y ahora sí, métale mano y denle una masajada a esos muslos, pero perrona, señora. En esas ollas les voy a dejar en la descripción de este video o en los comentarios donde las puede adquirir porque siempre me preguntan. Vamos a poner a cocer nuestros muslitos a fuego muy bajo. Señora, cuídelos, que no se le quemen, por favor. Y ahora sí, vamos a taparlos y vamos a sacar otra olla chingonométrica y ahí vamos a hacer nuestra salsa. Dos cucharadas de mantequilla, de cuatro a cinco varitas de apio finamente picadas, señora. Y el ingrediente chingón estrella que le da un sabor de poca madre es el puerro. Señora, si no hay puerro, no hay problema, póngale cebolla. O sea, uno entero fileteadito bien finitamente y se lo agrega a su apio, señora. Y lo va a dorar ahí un ratito. Ahora sí, señora, aceite de oliva, un chorrito. No se me deje ir como el lío de media, señora. Cheque los pollos que no se le vayan a quemar. Y cuando estén listos, los va a sacar y los va a reservar. Ahora sí, dos dientes de ajo. Y vamos a sacar, mire, ay, pero es que me estaba adelantando, señora. Miren, nomás de mi chance. Saque los pollitos y ese juguito es oro, señora. Resérvelo. Y ahora sí, vamos a empezar con la salsa. Una taza, señora, de crema agria o ácida o como se le llame. De la vaquita, señora, esa mera. Una cucharadita de cúrcuma, que no tiene madre el sabor que le da la cúrcuma. Y también una cucharadita de pimienta blanca. Señora, no la haga de bronca, señora. Si no tiene blanca, póngale pimienta negra. Y una cucharadita de tomillo seco. Y ahora sí, señora, revuélvale muy bien. Póngale una cucharadita de sal. Y ahora sí, vamos a desmenuzar nuestro pollito. Para que quede bien desmenuzadito, señora. No sea chambona, no sea floja. Y luego se lo agregamos a esa mezcla, señora. Vamos a ponerle también, ya de pasadita, eso fue como una taza y media de todo el juguito que soltó el pollo, señora. Revuélvalo muy bien. Póngale dos, tres madrazos a sus chícharos y zanahorias congeladas. Póngale dos tazas. Y le va a poner una taza de leche. También revuélvalo muy bien. Y cuando hierva, lo apaga, señora. Va a poner a precalentar el horno a 425 grados Fahrenheit. Se compra usted una caja de Puff Pastry, que es una masa que se infla muy bonito. Usualmente esa masa va en la, en ese sartén. Yo le puse, por favor, señora, spray antiadherente. Pero yo mejor no le pongo más abajo, nada más arriba. Ponga todo su pollo. Y yo lo que hago es que lo hago en tiras o en cuadritos. O si usted quiere hacerlo en una sabanita así parejo para que se vea mejor, hágalo. Yo le hice en tiritas porque le puse ahí una M de muñeco para que el güey dijera, ay, mira que caché, mi vieja. Se está ya chef internacional, ¿no? Dos huevos batidos. Se lo va a poner todo arriba de esa masa de la Puff Pastry. Le puse ajonjolí blanco y ajonjolí negro y lo metí al horno aproximadamente por unos 20, 20 minutos más o menos. Que no se le queme, señora. Ya que esté estostadito, lo saca. Y déjeme decirle, señora, que el muñeco no me lo quito de encima. Todas las noches son nochebuenas con esta receta deliciosa.